¿Sabes cuáles van a ser las tendencias en tecnología que van a marcar este 2020? Las tendencias de tecnología que van a marcar este 2020 vienen dadas mucho, o en su gran mayoría, por inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial? Es todo lo que te permite hacer mucho más cosas con un dispositivo tecnológico, con un aparato eléctrico, pero que sea de manera mucho más simple, más sencilla, sin que tú tengas que aprender a usar este dispositivo, y que sea al revés, que el dispositivo aprenda de ti, para que sea inteligente y para que realmente puedas sacarle provecho a las cosas. Un ejemplo muy sencillo es, tienes una aspiradora y tú utilizas una parte de tu sala y sabe, conforme va barriendo todos los días, que una parte de tu sala es la que más ensucia. Esa inteligencia artificial la sube a una nube, la recolecta al día siguiente cuando tiene que volver a aspirar, una aspiradora de estas que son redonditas, que pueden estar por toda la casa, y entonces aprende que a tales horas y que determinado momento y lugar hay mucho más comida o más cosas tiradas y entonces salva batería para poder estar ahí. Eso es inteligencia artificial aplicada al día a día y a mejorar la vida de las personas. ¿Cómo se aplica esto en la marca que represento en LG? En el CES, Consumer Electronics Show, que se presentó hace dos o tres semanas en Las Vegas, Nevada, LG presentó toda una plataforma nueva y totalmente robusta y crecida de inteligencia artificial donde se está empoderando a todas las categorías de consumidores. No importa cuál sea la gama de producto del precio que estés comprando de la marca LG, todos los productos van a tener inteligencia artificial y ojo, no tienen que estar conectados a internet para tener esta inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Un teléfono como este puede tener inteligencia artificial, este es el G8X que acabamos de lanzar, pero puedes tener un teléfono de gama baja, de $4,000 pesos, donde puedes tener una composición de imágenes que estás tomando en una fotografía y te permite tener opciones como si estuvieras utilizando una cámara manual, pero sin necesidad de saber utilizar la cámara manual. Eso es inteligencia artificial aplicada sin necesidad de estar conectado a internet. ¿A qué nos lleva esto de inteligencia artificial aplicado también en televisores? Ya viene tendencia de televisores 8K. ¿Qué significa 8K? Imagínate que estás viendo una pantalla de más de 80 pulgadas en tu casa. Si tu pantalla no tiene un 8K real certificado, la imagen que estás viendo puede no ser realmente un 8K como te lo pueden vender otras marcas. Es importante que te fijes en la certificación. ¿Para qué sirve el 8K? Para que un televisor de una gran medida, de más de 77 pulgadas, pueda escalar imágenes que vienen en 4K o en Full HD a un 8K real y que imágenes que ya van a venir en 8K, como por ejemplo consolas de videojuegos que ya se van a estar lanzando, puedas pasar a través de un HDMI 2.1 a tu televisor. Esa imagen en 8K o las mismas olimpiadas que se van a estar pasando en Japón, que van a ser las primeras imágenes levantadas en 8K nativo, también se pueden recibir en estos televisores. Es importante que si tú estás pensando en tener lo mejor de lo mejor en tecnología de televisores y quieres un 8K, te fijes en que la certificación del 8K venga por la CTA. 8K significa Consumer Technology Association y eso es que los desarrolladores del Consumer Electronic Show en Las Vegas, del CES, ellos mismos tienen una asociación que tiene a toda la gente de la industria de la tecnología incluida y que permite tener a todos los de la industria aglomerados. Si tú tienes un televisor 8K y estás certificado por la CTA, quiere decir que tienes los mejores estándares de calidad. Si no lo tienes, es más complejo. La inteligencia artificial se lleva también al hogar, en lavadoras, en refrigeradores. Imagínate que ya vas a poder tener un refrigerador que hace hielos en forma de círculo, que te puede tener hasta un 30% más de frío y que aparte se ven muy bien cuando haces mixología o tragos. Entonces, presentamos también en el Consumer Electronic Show todo lo más nuevo en temas de audio y la parte de una cabina de avión donde puedes tener televisores flexibles con OLED, que es lo máximo que se va a tener en el futuro cercano a pantallas. Entonces, creo que la tendencia de tecnologías sin duda va a ser inteligencia artificial, OLED, este es el año de OLED, y 8K. ¡Gracias!